Hoy verás en este vídeo, crear carpeta en tu correo de Outlook y poner un correo que te llegue solo a esa carpeta, ejemplos estos de OneDrive, pero lo harás con los correo que prefieras, para tener todo organizado. Usaremos estos de OneDrive como ejemplo para que se guarden en la carpeta que vamos a crear. De este lado de tu correo es que vamos a crear la carpeta. Una vez aquí le daremos a crear carpeta nueva. Como ejemplo pondremos OneDrive a esta carpeta. Y le daremos a guardar. ¿Qué cosas podemos hacer con esta carpeta? Crear nueva subcarpeta. Eliminar carpeta. Cambiar nombre. Agregar a favoritos. Mover, veremos esto en la opción mover. Abrir en una nueva pestaña. A todas estas carpetas que ya vienen con nuestro correo. Ahora lo que haremos es que todos los correos de este usuario vaya a esta carpeta cuando lleguen. Le daremos arriba donde dice, mover a. Nos vamos a deslizar a donde dice, mover a otra carpeta diferente. Luego pulsaremos en el nombre de la carpeta, que vamos a mover este destinatario de correo, ejemplo, OneDrive. Desde ahora todos los correos que lleguen, se guardarán en esta carpeta, la que tiene por título OneDrive. Si quieres más vídeos como este sígueme para más. Deja tu like y deja tu comentario.